Carmen ya terminé, voy a prepararme para ir a la escuela. Sí, sí, haz lo que se te dé la gana. Valentina corre a su habitación. Carmen es muy mala, tengo que contarle a papá cómo me trata. Busca el celular para marcarle a su papá. ¿Dónde estás? Curaría que te dejé aquí. Buscas esto. Es mío, regrésamelo, ¿por qué lo tienes tú? Decidí que una niña como tú no debe tener celular así que voy a echarlo a la basura. ¿Por qué me haces esto? Yo solo quiero hablar con mi papá, necesito saber cómo está y cuándo va a volver. No te preocupes cuando llame yo le doy tus saludos, ahora largo de aquí. Carmen antes de irme me podrías dar dinero para un material de la escuela que tengo que comprar. No te voy a dar dinero, si quieres dinero trabaja mocosa. El dinero que me dejó tu padre es para mí, para mis gastos, no para ti. Vale corre a la escuela y al llegar encuentra a sus compañeras de clases que se burlan de ella. Miren quién llegó, la niña huérfana. Vale es una huérfana. Vale es una huérfana. Vale es una huérfana. Ya cállense, ya no me digan eso, yo no les he hecho nada. Niñas, ¿qué está pasando aquí? Nada señorita, solo jugábamos con Vale. No tienen por qué burlarse de su compañera, la siguiente vez que la sorprenda haciéndolo las mandaré directo a la dirección, ¿está claro? Sí señorita Vicky. Siéntate Vale. Gracias maestra. A ver saquen las láminas que les encargué. Maestra no las traje. ¿Y eso por qué? Si las pedí desde el viernes. Mi papá no está y la señora con la que vive no quiso darme dinero para comprar el material. ¿Estás hablando en serio Vale? Sí maestra. Bueno yo trataré de comunicarme con tu papá para explicarle la situación que estás pasando. No maestra por favor, no quiero preocupar a mi papá, aparte él está muy ocupado trabajando, no quiero que lo corran por mi culpa. Está bien, pero es la última vez que llegas a la clase sin tu material. Ahora siéntate. Sí señorita Vicky. Jimena se acerca a Vale y la amenaza. Mucho cuidado con decir algo. Vale lee el recado que Jimena le da. Se siente triste por la burla de sus compañeras. Horas más tarde Valentina regresa a su casa. Carmen ya llegué. Ay pues ojalá no hubieras llegado, cuando llegas se acaba mi alegría y tranquilidad, mejor me voy. ¿A dónde vas? ¿Puedo ir contigo? Claro que no mocosa, tú quédate aquí, no entiendes que no quiero estar contigo. Voy a salir a comer a un restaurante. ¿Y yo qué voy a comer? ¿Y yo qué voy a saber? ¿Me ves cara de sirvienta? Prepárate lo que puedas. Carmen se va y deja a Vale sola, por lo que corre a la cocina para prepararse algo. El refrigerador está vacío. No hay nada, Carmen no ha ido al súper, ¿qué voy a comer? Vale recuerda que su mamá le enseñó a preparar nieves. Ay ya sé, mi mamá me enseñó a preparar unas nieves riquísimas, voy a ir a la tiendita de Don Pascual y le voy a pedir las cosas fiadas para preparar las nieves y ya después le pago. Se dirige a la tiendita de Don Pascual a pedirle las cosas fiadas y poder preparar las nieves. Hola Don Pascual, quiero pedirle un favor. Dime Vale, ¿qué se te ofrece? Quiero hacer unas nieves para venderlas en la plaza, pero necesito los ingredientes y no tengo dinero, podría fiarme las cosas y en cuanto gane dinero se las pago. Claro que sí Vale, toma lo que necesites. Gracias Don Pascual, prometo pagarle en cuanto tenga el dinero. Don Pascual le fía las cosas y Vale regresa a su casa a preparar las nieves. Ahora sí con estas nieves voy a ganar dinero y ya no voy a tener que pedirle a Carmen. Vale se va a la plaza con la esperanza de vender todas sus nieves. Nieves, nieves, lleve sus ricas nieves. ¿Ya viste quién está ahí? Es la huérfana. Jimena y Karen la ven y se acercan para burlarse de ella. ¿Qué te pasa Valentina? Ahora aparte de huérfana, ¿eres una pobretona? Déjenme en paz, no se burlen que no es nada malo vender cosas. ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Nos vas a acusar con tu mami? No hables de mi mamá, a mí no me grites huerfanita. Vale y Jimena comienzan a pelear. Dale Jimena, tú puedes, jálale los cabellos. La maestra Vicky que pasaba cerca las ve y les llama la atención. Niñas, ¿qué les pasa? ¿Por qué ese comportamiento? Nada Miss, Valentina es una maleducada. Yo solo quería comprarle una nieve, pero como no quiere vender, mejor nos vamos, ¿verdad Karen? Si es verdad, ya nos vamos. Vale, estás bien. Sí maestra. Mira cómo te dejaron, ¿qué haces aquí? Estaba tratando de vender unas nieves que mi mamita me enseñó a preparar, pero Jimena y sus amigas vinieron a molestarme. No les hagas caso, tener un negocio aunque sea chiquito no tiene nada de malo. Dime, ¿ya vendiste algo? No he vendido nada. Bueno dame una nieve, si me gusta te compraré todas las que hiciste. Está bien, tome esta maestra. Está deliciosa, es la mejor nieve que he probado. Dame todas para llevar y cóbrame. La señorita Vicky le compra todas las nieves a Vale. Te veo mañana Vale, no faltes. Muchas gracias señorita, nos vemos mañana. Ahora sí tengo el dinero para pagarle a Don Pascual y comprarme algunas cosas para comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!